Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal Reality nuevo, jolín, no se podrán quejar, ¿eh? Ya tenemos tres realities en el canal Así que, well, te traigo cómo ha pasado este primer programa de Celebrity Game Over Porque a mí me encanta este formato Yo sé que a muchos de ustedes no, pero a mí era 20 minutitos O sea, fan total de realities que duren 20 minutos Y lo podrían poner de lunes a viernes que yo lo comentaría encantado En concreto, si no viste el vídeo de ayer, te lo refresh your mind Este programa se pondrá lunes, miércoles y viernes en la plataforma de Intimad de manera gratuita No tienes que tener cuenta, ni estar registrado, ni pagar 5 euros, ni nada en absoluto Así que puedes verlo totalmente gratis en la plataforma de Intimad No sé la hora exacta a la que sube los capítulos, pero vamos, yo lo he puesto al mediodía y ya estaba subido Así que, blanco y en botellas, ferma de ballena Bien, reparto, ya tienes mis reacciones al cast Las tienes en el canal secundario Donde podrás ver mi opinión de cada uno de ellos Aunque seguramente la vaya repitiendo a lo largo del vídeo de hoy Y te informaré un poquito de dónde viene el feud Es decir, el enfrentamiento entre distintos personajes Porque hay gente que está muy perdida Porque no le pone... bueno, creo que todos ponemos cara a los que se han peleado Y a los que se van a pelear en futuros programas Pero bueno, como siempre hay gente que se incorpora nueva ¡Hola! Así que vamos a comenzar Bueno, comparemos la casa de este año con la del año pasado Hombre, es que la del año pasado parecía la casa esta del expediente Warren Y la de este año va a ser una casa normal Con su mierda quitada, sus cositas limpias, ¿sabes? Un vaso que te dan ganas de cogerlo y no olerlo antes de servirte una copa Ya que es un salto sustancial de una casa a otra O sea que yo creo que en esto el programa ha empezado bastante potente, ¿vale? Bueno, la primera en entrar fue Chris Porta Y... me hace gracia Eh... porque estaba Cristina así de espaldas sentada en la cochina americana Ella estaba ahí, clic, 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 está feliz ¡Mirda es fantástica! ¡Soy maravillosa! ¡Soy Cristina Porta! Y suena la porta Y ella Marco Nestini Y estaba ella así Y iba... ella escucha que entra alguien Y va a saludar, va a ser ¡Buenas! Y no pudo porque antes de que ella se diera la vuelta Escucha ¡Bongiorno, regate! ¿Cómo andiamo? ¿Tú te ven? Y empieza a escuchar el italiano de un Onestini ¡Ja, ja, ja, ja! Y la cara ¡Ja, ja, ja, ja! Y ya no me esperaba que me iban a meter contigo No, en serio Bulldog TV hace un reality Y te meten con una persona con la que te llevas mal ¡No! Dios mío, tenemos que hacer un vídeo aparte para comentar esta jugada tan sucia Que he hecho media sed de España ¡Ja, ja, ja, ja! Madre del amor hermoso ¿Quién iba a decir? Cristina Que te iban a meter a un Onestini ahí dentro Bueno, ya has convivido con los dos ¡Uh, ju, 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 ju! Madre del amor hermoso Dos de dos Pues no está tan Ni tan malo, oiga Bueno, pues La cara que se les queda allá Marco era como así Como muy cordial En plan ¡Oh, Cristina! ¿Cómo andiamo? Y la Cristina Todo bien ¿Y tú? ¿Cómo estás? Cristina también Claro Es que ellos no acabaron bien Aquí es donde te explico ¿De dónde viene Allen Barea? Allen Barea ¿Dónde viene el feud De esta señora Con este señor? Pues que Cristina Estuvo saliendo Con Luca Onestini Hermano de Gianmarco Con el que coincidió En Secret Story La relación acabó muy mal De hecho la amiga de Cristina Porta Puso unos tweets Bastante hardcore Sobre la ruptura Los cuales tuvo que borrar Porque eran como unas acusaciones Luego empezaron a salir Una serie de declaraciones Del propio Gianmarco también De la propia Cristina De tal y todo el mundo Insinuaba cositas Cristina Porta Que en aquella época Estaba de colaboradora También en Secret Story Aparte de en sus otros trabajos Perdió un poco los nervios Cuando se le preguntó por Luca Lo que dio a entender Que la relación No había acabado Precisamente de la forma Más pacífica Entonces Es lo que les digo De aquí viene el enfrentamiento Y Gianmarco Es lo que le dice Dice Mira es que hay cosas Que has dicho De mi hermano Que no me gustan Y dice ella Ay no pasa nada No pasa nada Es que pasaron cosas feas Si tú no estás enterado Ni de la misa a la mitad Pero no pasa nada Claro Gianmarco lo que intenta decir Es mira que yo Estoy ofendidísimo Por lo que le has dicho A mi hermano Cosa que es comprensible Porque es su hermano Pero también Escucha la versión de Cristina Porque si es verdad Que no se veían mucho Pues a lo mejor Tu hermano Lo ha cagado también un poquito No siempre va a ser culpa Siempre de la otra persona Es que esto es como Lo que contaba yo el otro día Nunca en la vida He conocido a una persona Que me diga ¿Sabes que he provocado Un accidente de tráfico? ¿Sabes que me salte un esto Y me lleve por delante A siete personas? No Siempre conozco personas Que dicen Bueno yo me salte el esto Pero es que Esa persona también Podría haber mirado Un poquito a la derecha ¿Sabes? Siempre conozco A la parte afectada Nunca conozco A la parte responsable Y esto de las relaciones Es un poco igual A ver Tu hermano no te va a contar Ay he sido un capullo He sido un celoso Un celu No, no te lo va a contar ¿Por qué? Pues porque él tiene que quedar bien Es Cristina Es muy raro Tú le viste la tele Tú hablas mal de ella Y empiezan a hablar así Y claro Ya marco Oh si me cuadra todo Que no te va a cuadrar Hijo mío Si el programa lo veía resumido El 24 horas me lo gozaba yo Que tenía que grabar los vídeos aquí Pero en fin Que en una ruptura Siempre hay dos versiones Y hay que escuchar las dos Bueno Estaban ellos Solucionando sus problemas Y entra Mar La chiquita que salió del Amor confianza El reality de Netflix Y nada más entra La pobre chavala por la puerta Empieza a llamar Pues nosotros éramos cuñados Y ahora no somos nada Porque ella ya no está Con mi hermano Y digo yo Le ha contado la vida La pobre chavala En dos segundos ¿Sabes? Pero como se nota Que es un honestini Porque los honestinis no cambian Se sienta la chavala En plan Ay Pidiendo una agüita con gas Y ella Ay De verdad que calores Y el ya marco Y estás soldero Tienes novio Y empieza Y empieza Cristina a portar Joder La primera pregunta Que le suelta Nada más La chavala hace Y el ya marco Tienes novio Como es la cosa Y empieza así Porque ustedes saben Como ya marco Mantén la cuca quieta Ya marco Que empieza fuertecita la cosa No quiero ya comentar Edredonins La primera noche Y la chavala Bueno no No tengo no Lo repitió por lo menos Como cuarenta veces Porque ya marco No le quedaba claro Y él Pero tienes el corazón Ocupado Y dice Cristina ¿No te estás diciendo Que no bonito? Fiela Ya perdió los nervios La chavala Porque claro Es que tú imagínate Lo que quería Que ya marco Que dijera mar Era en plan No ya marco Entrado soltera Porque quiero verte la cuca Por favor Bájate la bragueta O sea porque de verdad Que querías que te contara La chavala Contomira Entré en un reality En el cual salí Con la persona Con la que había entrado Pero me había puesto los cuernos Me lo volvió a poner El mismo día No sé qué Para Se acuerda que Yo ya empecé a caer Porque yo comenté La temporada completa De amor Confianza A mí me pareció Un poquito Un poquito Mejor que la isla De las tentaciones Y todo por lo del polígrafo Y todo el rollo Fantasía Y entonces lo estaba dejando Y aquí aprovechó Cristina aporta Para decir que tiene novio Desde hace un par de meses Y dice ya marco Y estás feliz Y ella Muchísimo Uy Dios mío Los momentos que me van a dar Estos dos juntos Que va Que va Que va Gracias por este casting Señor Este casting ¿Quién lo hizo? Luis San Narciso Bueno no sé Me da igual Porque ya se me acabó La alegría Porque llegó ya Mi peor pesadilla televisiva Llegó James Lover Diego Para todo el mundo Menos para él Que se llama James Lover En fin Que a este Lo estuve viendo Ya hace poco En un directo Con cierto Influencer Que se hizo popular Por irse de los sitios Sin pagar Y la verdad Es que ahí Si que me cayó Un poquito bien Diego Porque puso las cosas Los puntos sobre las i Pero bueno Eso ya si quieres Lo cuento en otro vídeo Pero bueno Y dice James Lover Uy yo a ti no te conozco Amar La de Digo pues niño Suelta un poquito El porno tuve Y cojo un poquito De vez en cuando El Netflix Que no viene mal ¿Sabes? Por favor A ver Yo no me acordé No le ponía cana a Mar Pero también es verdad Que Mar está Está prácticamente igual Pero ha cambiado O sea no Claro Yo me acuerdo De los canarios ¿Se acuerdan de los canarios? De amor confianza Pero claro Tengo que refrescar un poco La mente Pero él dice No no me suena Y ella un reality De Netflix No dijeron el nombre Pero si dijeron Que era de Netflix Y él No no me suena Es que Jami a tú a él Si no sales En la página De Xvideos No que no va la cosa Cariño Bueno Le dicen a James Lover Porque hay que llamarlo James Lover Porque es un hombre De Latin Lover Que aquí no le gustaría Que entrara Y dice Hombre no me gustaría Que entrara Lola Básicamente porque Me tiene demandado Pero que ha pasado Pues que este señor Según relató Lola En su intimad Que esto no me lo estoy inventando yo Volvió a estar chulito Con el tema del perro Pues no vas a ver al perro Pues no sé qué con el perro El perro para arriba El perro para abajo Lola adoptó un gemelo En plan sacona Lo decía Se llama Marlos Se llama Marlos Pues algo parecido ¿Sabes? Adoptó un perro Igual a Oro Pero no me acuerdo Si se llama Chop No ese es el del GTA No sé No me acuerdo del nombre Del perro de Chispi No sé Como la gente le pone Unos nombres tan ridículos A los perros Chispita Toby Bruno Dios mío Que es esto La Cenicienta 3 Bueno Que me lío Que por lo visto Lo ha demandado Por el tema de lo del perro Porque este hombre No estaba cumpliendo Con lo que había prometido Que lo prometió De cara a las cámaras Según Luego yo creo No sé si es que tuvieron Un problema personal Y James Lover dijo Pues se acabó Lo de las visitas al perro Porque si Las visitas al perro Significa que tengo que ver El jepeto Y acabaron como muy mal Lola venía De tan tranquila Ella es su caravana De dar la vuelta al mundo Porque ella es liberal Ella es hippie ¿Sabes lo que te digo? Pues bueno Pues muy guay La verdad es que Esta vida tiene que estar muy guay Pero yo si no tengo Una fibra óptica Eso no es vida Para mí ¿Sabes? Sobre todo porque Para subir los vídeos Estaría la de Dios Pero bueno Bueno, bueno, bueno La bienvenida Que le ha dado el James Lover A la pobre Lola Lola venía de buen rollo No sé si en plan falsa O en plan buen rollo De verdad Pero se ponía No sé qué Y ella Ay, es que estaba mirando Tus tatuajes Que estás hecho un montón Y empieza En James Lover Aca Diego ¿Y qué pasa? No me puedo tatuar Porque de verdad Porque yo soy una persona Y porque yo soy Una persona independiente Porque yo no soy tu novio Porque ¿Qué le pasa a este señor? O sea, te puedes caer un poco La puerta ¿Ven por qué me cae mal Este señor? O sea, es que es insoportable De verdad Yo creo que es uno de los pocos De la isla de las tentaciones Que me cayeron mal En su edición Y luego me siguieron cayendo mal Mira que con Alejandro Reculé Con Manuel Con todo el mundo Yo termino reculando Hasta con Andrea Que eso es un nivel altísimo Ay, qué pena Que no me metieron Andrea Uf Uf Cómo me metan Andrea En un reality Pídenselo en el universo Mi rey Pero mira, de verdad Y dice Cristina Porta A ver, chicos Que podéis hablar Normal Que hablando Se entiende la gente Y dice Lola Uy, no, cariño No Con este ya lo he intentado Y el otro sí, sí, sí Que lo has intentado Porque de verdad Ay, cállate Ponte a componer o algo No las cantantas Pues venga A componer Lápiz y boli O lo que sea Que uses para escribir El nardo Yo que sé lo que usara Este seño Bueno, 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 bueno O rueda un videoclip Para tener una excusa Para enrollarte con alguien Y luego empezó a echarle en cara Que si se enrolló con dos Porque no sé qué Y la otra buena fue con uno Porque con el otro No me terminé de enrollar Y el bueno Pues con uno No sé qué Ay, chicos Al menos ella Se metió Le gustó un tío Le hizo así El chirli Pesicola Y se enrolló con él No usa un videoclip de excusa Para meterle la lengua Hasta la campanilla De una chica Y la chica Mira que ya han dicho Corten Y ahí Y sabe No, no Es que hay que seguir Dentro del personaje Del videoclip Porque el videoclip Venga, venga Venga, mueve la snackita O sea Al menos ella va de frente Pero bueno Y dice Lola A Mar La de Amor-confianza Y dice Ay, yo a ti no te conozco Bueno, con Lola No me voy a meter Porque no conozco a Mar Porque mi niña Está viviendo en una furgoneta En una caravana Y a lo mejor allí No llega el Netflix Bueno, el Netflix Como si fuera por fin Por cable Y a James Lover Pues le pasó lo mismo Que a mí Que entró en un reality Y le pusieron Lola Así que sí Que no nos cuentes Tu puta vida Y ahí va otra vez A victimizarse Cállese ya Bueno Entra Morromeira Y ya nada más Echar un vistazo Hace Y dice Aquí hay más salsa Bueno Ella debió pensar en su cabeza Aquí hay más salsa Que en un queba Yo aquí me lo voy a pasar Pipa Ay, mira de verdad Entra por la puerta Y dice Madre de amor Claro, tú imagínate Tienes a James Lover A Cadiego A Lola Por un lado Tienes a Gianmarco Nestini Junto con Cristina Porta Y Mar Que estaba esperando Que entrara el exnovio Y entró a Morromeira Así que cariño Te quedaste un poco con las ganas Pero es mejor a Morromeira Te va a dar más juego Créeme, hazme caso Y se queda a Mori Y dice Madre del amor hermoso Lo que va a pasar aquí Coge su sitio y todo Porque había un huequito Y así Y se sienta así con la falda Y así Romeira informativos Nada más Y encima Como que le iban a dar un móvil Ella está feliz Romeira informativo Y dice No, es que no hay internet Y dice Entonces, ¿para qué coño Me dan un móvil? Uy, por favor Uf, uf Me da flato Me da flato Voy Bueno Pues eso Ya estaba el James Lover Tirándole la caña a Mar En plan Dios, que guapa es Mar ¿Verdad? Pues si no la conocía ¿Qué pasa? Si tú me llegas a decir Ay, es que desde que te vi En tu edición De amor, confianza Primera y última edición Me pareció súper bueno No, no Pero el ejemplo Que guapa Ay, ya vas a trincar James Lover Estate tranquilo Que a la muchacha le gusta Jan Marco Bueno Jan Marco Cuando entró Amor Romeira Volvió a repetir Por cuarta vez Es que Cristina Ha dicho cosas De mi hermano Que no me gusten Y Cristina Ha estado con mi hermano Entonces Y que ya Hijo de Ya sabemos tu historia De verdad Parece el típico señor Que estás en la parada De la guagua De la autobús Para los que Hablan peninsular Y está esperando Que tener contacto visual Contigo Te está mirando Y cuando te mira Lo hace así Todo desesperado Y a ti te da por mirar Porque te sientes observado Y hace Niño Y creo que me da miedo Pues Jan Marco Un poco más Y lo mismo Mira de verdad Casi me meo Estaba así Claro yo supongo Que amor La habrá preguntado Pero es que contó La misma historia Tres veces En el mismo capítulo Y duró 20 minutos Bueno Eh Jan Marco Empezó a decir Que eso Que le vio cosas En las redes sociales Que no le gusta Y dice Cristina Porta Pues mucho llamarme cobarde Mucho llamarme cobarde Pero tu hermano En lugar de sentarse Y hablar las cosas Como una persona adulta Se fue Y se hizo una exclusiva En una revista Eso es el mundo Es que también Hijo mío En discusiones de dos No te metas Porque vas a salir Siempre Siempre escaldado Pero bueno Es que me hizo gracia Porque aquí es donde estaba Amor toda feliz Leyendo el mensaje En el móvil En plan bienvenidos A esto de Sabéis ganas Juegas y vencerás Yo que sé Como se llamaba el programa Que por lo visto Las siglas del programa Te daban un indicio De que era Celebrity Game Over Es decir Eran las letras De Celebrity Game Over Intercambiadas Y de ahí salía el nombre Del falso programa Pero la pobre estaba así En plan buscando internet Desesperadamente Por todas partes En plan Esta mierda No funciona Y le dicen Es que no hay internet Amor Y dice Entonces para que coño Me dan un móvil Rodeado de toda esta gente Con todo este salseo Si no tiene internet Pregunto Ya se estaba mosqueando Un poco Me coge la maleta Y se va Bueno Dice pues venga Como no hay internet Salseo Que pasa con el perro Uy mira Estos son muchas emociones Para ser las 3 de la tarde Bueno Ponen una musiquita De xilófono Que parecía que Hay una partida Del Mario Party A la Switch Y empiezan a decir Bienvenidos A un nuevo programa Bueno Hicieron un juego Que era más propio De Pues yo que sé Esto era más propio Del programa De Moncho Borrasco Que de un reality Y el James Lover Estaba cabreado Porque consistía Que tenían que hacer Tenían ahí las letras Y tenían que formar Palabras que ellos Les iban diciendo Persona que odia mucho Las redes y todo lo que dice Es en base al odio Hater Eso lo sabemos todos Acción de dejar de seguir A alguien en las redes sociales Un follow Que son palabras en inglés Vale Si pero es que dice El españolito Porque el va de españolito Ahora Es que esto es una mierda Porque todas las palabras Estamos en España Vale Y todas las palabras Que han salido son en inglés Disculpe usted No se llama James Lover Jaime Amantes O sea de verdad Es que no me jodas O sea se pone un hombre Como James Lover Llamándose Diego De toda la vida Y todavía se cabrea James Lover Porque las palabras Están en inglés Pero señor Usted que comió Alcurnia Mira de verdad No puedo con él Es que no puedo Es que las palabras Están jodidamente en inglés Chico Que has quedado último Y ya está No pasa absolutamente nada Te han ganado las chicas Y punto en boca Ya estaría Y a ver Quedó En primer lugar Si no recuerdo mal Lola Luego quedó Cristina Porta Y Tercera Amor Vale Entonces Digo yo Digo yo Que a lo mejor Lo has hecho mal Bueno faltó Mar De las chicas para ganar Porque son Son cuatro chicas Y dos chicos Está descompensado ¿Verdad? Bueno da igual En fin Las parejas de dormitorio Porque para eso Se hizo esta prueba Para saber con quienes Iban a dormir Los que ganaban Elegían con quien Dormían Lola eligió A llamar con Esdine No eres tonta Ni nada Lola La Cristina Porta Siempre segunda En todo Eligió a Mar Obviamente Cristina Porta Dormir con un hombre Eso jamás Y luego Amor Romera Con James Lober El españolito Que se pone Nombre De personaje De Oliver Twist ¿Sabes? Así que nada Si han quedado Repartidas las habitaciones Yo sinceramente Creo que la gente Es tonta Porque tú tienes que ir A donde está la chisma Y donde está la chisma Con Romera Porque vamos a ver Que me voy Con Cristina Porta Que me aporta Nada Y que me voy Con Jan Marco Pues tampoco Mar Tampoco me interesa tanto Lola Es posible que me interesara Las chismas Que me tendría que contar Pero como las sé todas Por su canal de íntima Pues ya estaría Pero con Amor Romero Nunca te va en falta El entretenimiento Que no hay internet Pues si esa mujer Tira de hemeroteca Si no pasa absolutamente Te lo vas a pasar Pipa Bueno Luego tuvimos a Mar Diciendo a la Cristina Que a Jan Marco Le parece muy guapo Y estaba Cristina así ¿Sí? Dice me voy a callar Y voy a ser buena Pero no te voy a decir nada Bueno y si ya lo he dicho Todo con eso Joder Se ha quedado gusto Dice bueno Pero Tampoco Dice Mar No me fío mucho de Jan Marco A ti te veo más real Cristina A él lo veo como más fingido Más sabes Como más televisivo Tal y no sé qué Cristina Uy me voy a callar Pues si te callas Mar reviente Hija mía Y al final Estaban tranquilos Yo no sé si estaban tomando agua En una copa Que eso trae mala suerte Que lo sepan Ya este concurso empieza maldito Y empieza otra vez la musiqueta De Mario Party Pum De pronto sale el logotipo De Celebrity Game Over Y le dicen Aquí no se ha venido a jugar Al 1,2,3 Que esto no le va a interesar La puñetera audiencia Aquí se viene a destapar Secretitos De todos los que están aquí Y el que vaya perdiendo Las pruebas semanales Secretito al canto Y videito que me marco Hombre Que aquí tienen que soltar Una de mierda A esta gente Tú imagínate lo que tiene que tener El James Lover Que le jode el inglés Pero se pone James Lover Tú imagínate Mar a lo mejor Será la que los secretos Nos interesen un poquito menos Pero en comparación A los personajes de Mediaset Lola Lola también puede tener Algo ahí muy turbio Gianmarco Cristina Porta Amor Romera O sea De aquí puede salir Un pedazo de programa Yo les recomiendo Que lo vean Incentiven este tipo De reality diferente Porque muchos dicen No, es que prefiero Ver tu vídeo Háganme caso y véanlo Porque no es lo mismo verlo Yo al final He hecho un resumen Que ha durado más que el programa A ver Pero porque es el primero Es una toma de contacto He tenido que contarles a ustedes De dónde viene la enemistad La enemistad de Diego y Lola Que viene de la isla De las tentaciones Que ella Bueno, bueno Ya lo he contado más o menos En este vídeo Y luego estábamos Romera Que de momento Se va bien con todo el mundo Hasta que empieza a soltar Por esa boca secretitos Cuando la gente empieza A pasarse de hipócrita Y ya está Yo creo que hay que darle Una oportunidad a este reality Para fomentar Que se hagan más formatos así Y nos traigan otro tipo De formatos diferentes Porque siempre nos quejamos Que los reality son los mismos Pero cuando hacen un reality nuevo No le damos una oportunidad Así que por mi parte Celebrity Gay Nover Ha venido para quedarse en el canal Eso ha sido todo Señoras y señores Espero que te haya gustado Si es así Déjamelo saber con un buen like Suscríbete Si no lo estás llevado aquí Por este vídeo Pero lo más importante Fundamental y especial Que puedes hacer Es cuidarte Para que puedas ver Mi siguiente vídeo Chao No Governor No focuses 6 Unrito No 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 CC por Antarctica Films Argentina